Mi nombre es Natalia Castaño Altamirano y esto es Desvelados Noticias. En honor del Día Mundial de la Salud Mental, Selena Gómez ha compartido el primer trailer oficial de My Mind and Me, su próximo documental de Apple TV Plus que narra los últimos seis años de su vida. La película ha sido etiquetada como un vistazo únicamente crudo e íntimo, a las partes de la vida de la cantante que las cámaras no suelen capturar, incluida su batalla detrás de escena con la ansiedad y la depresión junto con su diagnóstico de lupus. Dirigida por Ali Kishishan, My Mind and Me se estrenará el 4 de noviembre. Captura a Gómez en busca de conexión tanto interna como externa a través de la autoreflexión y lazos estrechos. No tiene ningún interés de hacer un documental pop tradicional, dijo Kishishan. Quería mostrar algo más auténtico y Selena también lo hizo. Ella tiene una vulnerabilidad cruda que me capturó, entonces no tenía idea de que se convirtiría en un trabajo de amor de seis años. Al aceptar su pasado, Gómez intenta hacer las paces con sus traumas en lugar de alejarlos. Selena concluye en el trailer con una declaración de que el capítulo en el que ahora se está embaracando marca un nuevo comienzo, uno que deja tras los ciclos en los que se estaba encontrando atraparada en el pasado. En otras noticias, la primera música nueva de Fee on Apple de su álbum Fetchin' the Bolt Cutters, ganador de un Grammy en el 2020, es Where the Shadows Lie, una canción que grabó para Lord of the Rings, Rings of Power. La pista exclusiva de Amazon Music aparecerá en el final de temporada de la serie épica de Prime Video inspirada en las obras de J.R.R. Tolkien. McCreary dijo en un comunicado, El legado musical de Señor de los Anillos trae a la mente voces etéreas que transmiten melodías líricas, subarmonías evocadoras, por lo que fue una inclinación natural componer una canción así para Rings of Power. Basado en J.R.R., el texto icónico de Tolkien Ring Poem, escribí la canción Where the Shadows Lie como tema para los anillos del poder titulares, para la magia del Mithril, para las cinesas maquinaciones de Sauron y para la tierra de Mordor. McCreary agregó, Encarnar todos sus elementos narrativos en una sola voz no fue tarea fácil, por lo que estoy especialmente agradecido de haber colaborado con la legendaria cantante Fiona Apple. Y para terminar esta sección, Mary Healy de The Ninety 75 se sinceró sobre su lucha contra la adicción y cómo su consumo de heroína marcó una de las primeras pruebas reales para la banda en una nueva entrevista con Sam Doe. El episodio completo se transmitió el 12 de octubre en Apple Music One. Healy continuó recordando la noche de que sus compañeros de banda finalmente terminaron mientras The Ninety 75 estaban trabajando en a brief inquiry into online relationships de 2018. A pesar de sus preocupaciones, Healy admitió que retrocedió, aunque nunca fue tan lejos como para valdecir a sus compañeros de la banda, sino que esencialmente les dijo, No, deben respetar mi adicción a las drogas. Healy continuó discutiendo su camino hacia la recuperación incluida la sorprendente realización de que su compañero llegaba al centro de rehabilitación cuando conoció a tantas personas que estaban ahí porque lo habían perdido todo. En cambio reconoció, No había perdido nada, casi había perdido el respeto de todos los que me amaban, pero no lo había hecho. No había perdido mi carrera, no había perdido mis posesiones, no había perdido mi dinero, estaba caminando por una línea muy, muy delgada. Creo que tuve la suerte de mi condición en la forma en la que soy como persona para reconocer que había que hacer algo antes de que pudiera arruinarse todo. Esto fue todo por hoy, si quieren saber más de música me pueden encontrar en mis redes sociales como aparecen en pantalla. Mi nombre es Natalia Castañeda Temirano y esto fue Desvelados Noticias.